Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme Lo que hacemos en la vida, luego de nada nos vale Todo es una mentira, todo se lo lleva el aire Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme Porque todo lo que piensas tú son ilusiones Que la verdad, son ilusiones Así, así, son ilusiones Porque todo lo que piensas tú Eso son ilusiones Que la verdad, son ilusiones Así, así, son ilusiones Si eres joven y bonita, aunque quedan muchos años ¿Por qué no vives la vida y dejas la ilusión a un lado? Que no se puede estar viviendo y siempre pensando y pensando Si eres joven y bonita, ¿por qué no luchas por algo? Porque todo lo que piensas tú son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones 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 Abro los ojos y no estás a mi lado, prefiero seguir durmiendo en este colchón helado Que las noches son muy cortas y los días son tan amargos Hay veces que no me acuerdo, mi ilusión es mi fracaso Porque todo lo que piensas tú son ilusiones Son ilusiones, así, así, son ilusiones Porque todo lo que piensas tú son ilusiones Son ilusiones, así, así, son ilusiones